La actriz Estefanía Villarreal, quien le dio vida a Celina Ferrer en la telnovela Rebelde, continúa deleitando a los televidentes en melodramas, sin embargo, también ha destacado en el ámbito del modelaje, patrocinando prestigiosas marcas como H. La guapa Estefanía ha tenido un gran cambio en su físico pues, si bien antes era señalada por tener algunos kilos de más, ahora luce una silueta espectacular con una figura más esbelta. Además, ha apostado por explotar la sensualidad de su cuerpo con entallados atuendos y bikinis, lo cual ha enloquecido a sus fans. En esta ocasión la modelo sorprendió a sus seguidores de Instagram con un vídeo en el que apareció modelando un traje de baño verde, el cual mostró al máximo su escote y lució el tono dorado de su piel que la cubría en cada centímetro. Estefanía, con 31 años de edad, sigue vigente en las pantallas pues ha aparecido en programas como Y mañana será otro día, Yo no creo en los hombres y Cuidado con el ángel. El último proyecto en el que destacó fue en la serie de Gael García Bernal, Aquí en la Tierra, de la plataforma Netflix. La actriz perdió 70 libras, alrededor de 30 kilos, y se ha mostrado muy orgullosa de su saludable avance, además, no duda en presumirlo en redes sociales. Además de un estilo de vida equilibrado, Estefanía suele aconsejar a sus seguidores cuidar mucho su piel. Con información y fotos del diario Ni, People en Español e Instagram, arroba Estefania Villarreal Villarreal. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.